Seguimos en los ayunos informales y vamos a nuestra tercera entrevista. Sí, hoy se los contábamos más temprano. El Mago de Oz, La Cenicienta y Don Quijote son algunas de las apuestas de la programación del Ballet del Sodre para este año. Una de las novedades que tenemos es el lanzamiento del Abono Sodre que va a permitir combinar localidades para distintos espectáculos con una bonificación en el precio. Bueno, para saber cómo es este tema del Abono y qué otros espectáculos vamos a tener para el Sodre este año, entre otros a Jaime Ross, es que ya recibimos en nuestra mesa a Claudia Aguilar, Vicepresidente del Sodre. Bienvenido, muchísimas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, un saludo a todos los televidentes. Ya está a la venta, como bien decías, el Abono. Tenemos distintas modalidades. Hay un Abono más económico de 3.000 pesos, otro de 6 con más posibilidades de espectáculos. También tenemos un Abono joven. También el Abono en el Sodre lo que te permite es que ahorrás entre un 30 y un 50% lo que valen los espectáculos. Y además podés elegir, podés hacer una especie de fixture de cuáles espectáculos querés visitar en el Auditorio Nacional. No necesariamente es exclusivamente para Ballet. No necesariamente para Ballet. Eso es muy importante porque hay público que quiere ver alguna obra de la orquesta o que quiere presenciar el Coro Nacional. De hecho, la temporada arranca ahora el 16 de febrero con el Coro Nacional, dirigido por el maestro Esteban Luis, con un concierto de ópera y zarzuela. Un Coro Nacional que este año cumple 90 años de historia, lo cual va de la mano también con la historia del propio Sodre y del propio Uruguay. ¿Y el Abono tiene una vigencia o se puede usar a lo largo de cuánto tiempo? El Abono se usa durante todo el año. ¿Son cinco espectáculos? O sea que te permite elegir los espectáculos y la vigencia es anual. ¿Y son cualquier espectáculo que se dé en el Auditorio? Exacto. Te permite hacer el puzzle ahí con la modalidad de Abono que compres del espectáculo. Toda la información específica la pueden ver en www.sodre.gu.uy, www.sodre.gu.uy, donde también para menores de 29 años hay un abono que es más beneficioso económicamente y está bueno también. ¿Cuánto supone la rebaja de comprar el abono a comprar cinco entradas por separado? Un 30 y un 50% aproximadamente. Es una suma importante, es interesante. Por eso invitamos a los televidentes a que puedan acceder a la información y en definitiva para mí es muy importante tener la oportunidad de estar en un canal nacional contándoles que está a la venta el abono del sobre. Bueno, decíamos más temprano que en las obras de ballet hay algunos títulos muy conocidos que van a estar este año, está La Cenicienta, El Mado de Oz, y no sé si será la estrella de año, pero calculo que sí, la presencia de Jaime Ross. Me decías fuera de cámara que ya están a la venta las entradas. Ya están a la venta, para nosotros es uno de los eventos más importantes del año. Jaime Ross es un artista muy importante para el país y luego de 12 años, que es un montón de tiempo, lo tenemos de vuelta en el Auditorio Nacional y estamos muy felices de contar con su presencia. En lo que tiene que ver con el ballet, en abril tenemos Don Quijote y a fin de año vamos a tener Cascanueces, que también es una obra clásica, que es muy vista, muy cotizada y muy querida. En el caso de Jaime Ross se había frenado con la pandemia, porque en realidad se habían vendido un montón de localidades, no me acuerdo si no eran ocho funciones, ¿no?, cuando pasó aquello. Nosotros cuando asumimos teníamos ya coordinado todo el concierto de Jaime Ross, lamentablemente vino la pandemia, la pandemia fue muy dura para el sector cultural y específicamente para nosotros, porque todo lo que significaba el cierre, la apertura gradual, después volvía, había casos de COVID nuevamente y teníamos que cerrar, fue bastante duro y bueno, lamentablemente eso quedó postergado, pero este año ya estamos a niveles prepandemia y felices de tener a Jaime Ross Jaime Nueva en el Sodre, luego de 12 años, que la verdad es un montón de tiempo para un artista tan importante como Jaime Ross. ¿Cómo marchan esas? ¿Cuántas entradas quedan? No, no, hay disponibilidad todavía, hay margen, o sea que los televidentes que tengan voluntad y deseo de adquirirlas están a la venta todavía. Hay que tratar de no dormirse igual, porque después se agotan enseguida. Hay que estar atentos. A su vez aprovecho la oportunidad para contarles que estamos muy felices de todo lo que se viene realizando en el interior del país por parte del Sodre, el propio consejo directivo ha sesionado en las distintas capitales. Ahora el 17 vamos a estar en La Paloma con el 17 de febrero con el Conjunto Nacional de Música de Cámara en el Centro Cultural, una actividad abierta. Invitamos a toda la gente que esté en la playa en febrero que se arrime a La Paloma, va a estar muy bueno. Vamos a estar reabriendo luego de 50 años el teatro Escayola, en Tancuarembó, un teatro que estuvo durante muchísimas décadas cerrado. Para nosotros va a ser una alegría participar de la reinauguración del teatro Escayola. Vamos a estar también el 3 de marzo con el Coro Nacional en la Patria Gaucha. Para nosotros es muy importante que el Sodre esté en fiestas populares, en eventos en distintos lugares del interior del país y estar en la Patria Gaucha por tercer año consecutivo es muy importante. Nunca habíamos estado en la Patria Gaucha, y vaya si es importante, y todo en el marco también de los 90 años del Coro Nacional que se cumple en este año. Vamos a estar reinaugurando el Teatro 24 de febrero, ahora en marzo, en el departamento de Rivera. O sea que mucha actividad también en el interior del país, que es uno de los ejes centrales de la gestión que tiene el actual Consejo Directivo, que preside Adela Dura. ¿Y en la Patria Gaucha van a ir con algo vinculado a la temática del festival? El coro va con un repertorio de música popular nacional, y bueno, creo que se va a adaptar en definitiva a todo lo que es el Festival de la Patria Gaucha. Las dos instancias anteriores fueron con el ballet folclórico de la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre, y en esta instancia vamos a ir con el coro, también engalanando lo que van a ser los 90 años del coro nacional con una gira que vamos a realizar en todo el interior del país. Pero es una gran alegría para nosotros participar de fiestas populares en el interior del Uruguay. Estuvimos en distintas fiestas, la fiesta del queso, la fiesta de la leche, la Patria Gaucha, y vaya si es importante que el Sodre conecte con un público que por ahí no conectaba con anterioridad. En definitiva, nosotros uno de los roles fundamentales que tenemos que tener como la principal institución cultural del país es llegar a otros uruguayos que no van a Mercedes y Andes, que no van al Auditorio Nacional. Y para eso estamos desplegando distintas estrategias. Adela Dubra presentó el proyecto de plazas acá en Montevideo, y fue muy exitoso. Más de 2.500 personas participaron de las actividades en las plazas, actividades gratuitas en Montevideo, porque en definitiva también veíamos que en Montevideo era necesario que el Sodre saliera a los barrios, que saliera a distintos lugares para llegar a otros públicos. Ahora, el mes que viene vamos a estar... Perdón, el mes que viene, no, en marzo, vamos a estar en el barrio Peñarol. Otra de las estrategias también fue, por ejemplo, el convenio con MEVIR. A priori uno dice MEVIR y el Sodre no tiene nada que ver. El Sodre, una institución que tiene la infraestructura central en Montevideo, los cuerpos estables en Montevideo, y MEVIR construye casas en el interior profundo del país. Y bueno, logramos un convenio muy novedoso que nos permite participar de las inauguraciones de entrega de casas de MEVIR, que son fiestas populares. Imaginan lo que es esa gente que construyó las casas con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y que vaya al Sodre también y participe de esa actividad en lugares muy chiquitos del país, San Luis Almedio, Independencia, Blanquillo. El mes pasado, en diciembre, estuvimos en Castillo. Nos permite llegar a un montón de lugares que, la verdad, no se había llegado antes. De hecho, conversábamos con docentes en Blanquillo y nos decían qué lindo esto, nunca habíamos visto esto. Es parte de la obligación que tenemos como institución cultural de generar acuerdos y lograr multiplicar esa magia que sucede adentro de las paredes del auditorio para que otros uruguayos puedan acceder a la misma. Hace unos meses trascendió un conflicto, diría sindical, entre la directora del ballet, María Noel Richeto, y los bailarines. Se hablaba de despidos. El ministro Pablo da Silvera dijo que no eran despidos, que eran contratos que se vencían. Los bailarines hacían una serie de denuncias. ¿En qué está eso? En primer lugar, yo valoro muchísimo el trabajo que viene realizando María Noel Richeto. Es una formidable directora. Es una de las principales figuras de la cultura nacional y está haciendo un gran trabajo en la institución. Yo creo que son dolores de crecimiento. En lo personal tenemos un diálogo muy fluido con las delegaturas. Los distintos representantes en la bipartita están trabajando mucho. Y yo creo que este año va a ser un gran año para el ballet nacional. Y todo eso quedó en el 2023. Hay una... Se incluyó en la negociación un coach de relacionamiento laboral. ¿Eso cómo está funcionando? Es verdad que en definitiva es parte de las nuevas técnicas que tienen que haber en los grupos humanos. Yo creo que la coach hizo y está realizando un trabajo que es muy bueno. Y fue una de las iniciativas que se consensuaron, que creo que son muy positivas para el ballet nacional y para la institución. ¿Algunos de los bailarines también habían denunciado algunas situaciones de acoso laboral? ¿Se pudo investigar qué fue lo que pasó? Nosotros no tuvimos ningún elemento como para tal atribución. Se hicieron las investigaciones y no tuvimos elementos para tales atribuciones. Yo creo que en definitiva son dolores de crecimiento. El ballet está en un momento muy bueno artísticamente y tiene que seguir creciendo. Y para nosotros es muy importante que la directora tenga el respaldo que lo tiene y que siga realizando ese gran trabajo que viene haciendo. Claudio Aguilar, vicepresidente del Sodre, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Y agradecerles que nos permitan contar un poquito lo que estamos haciendo. Invitamos a todos los televidentes que quieran bichar el abono que entren a la página. A partir del 16 arranca la temporada con el coro nacional. Y también muchísimas actividades en el interior del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.